Hola que tal amigos, los saluda Vinny de Twister Amigos, les mando un fuerte abrazo, esperando que se encuentren muy bien, disfrutando a su familia Hoy aquí en San Diego hace un clima espectacular, estamos sin sol, está nubladito, pero el clima está perfecto Y espero que también ustedes estén disfrutando de este hermoso día Como verán, hace tiempo yo hice un proyecto, hice varias cosas aquí en mi jardín trasero Este es el patio de atrás de mi casa, y ya he terminado varias cositas, pero me falta una más Me quedó un espacio aquí vacío, para hacer muchas cosas, voy a hacer más jardines, voy a hacer más cosas Pero mis hijos me están pidiendo que si les hacía un lugar para tener fogatas Entonces voy a utilizar parte de este espacio, ahí así donde está mi mano, todo este espacio Lo vamos a utilizar para hacer un área de fogatas Acabo de terminar de nivelar toda esta área, estaba muy bruta, estaba muy desanivelada Entonces, el primer paso es nivelar el área donde vamos a empezar el proyecto Una vez que ya está nivelado, voy a empezar a poner una base La base es muy importante, porque eso va a evitar que crezca la grama, el zacate No queremos que crezca eso, y además creemos un área muy plana Este es el tipo de base que voy a utilizar, esta base es la adecuada Es un tipo de grava como de tres cuartos, y viene combinada con arena Brásicamente es como concreto molido, reciclado Eso hace que se compacte muy bien el terreno y que no crezca nada Entonces vamos a empezar a poner nuestra base Ahora vamos a necesitar una regla de madera o una fajilla Vamos a darle nivel, vamos a tratar de agarrar el nivel de nuestros adoquines Y esto es fácil, miren Ya tenemos nivelado Y ahora el siguiente paso vamos a darle una mojadita Vamos a regarlo para empezar a compactar Una vez ya que tenemos compactado y que está todo nivelado Ahora voy a empezar a armar mi chimenea Pero recuerden que aún me falta más Este tipo de chimeneas ya vienen los bloques a la medida Todos cortados para que ensamblen perfectamente Y vayan figurando el anillo, el círculo para figurar nuestra chimenea Entonces es muy básica, es muy práctica de armar Este tipo de chimenea se ve muy bonita Esos bloques están demasiado pesados Eso hace que se compacte y que no se mueva Entonces vamos a seguir armando nuestra chimenea Ya tenemos nuestro primer anillo figurado Y ahora vamos por el segundo Creo que son como cinco anillos solamente Y más aparte de la tapa de arriba O la tapadera, no sé cómo le llamen Y más aparte de la tapa de arriba Hemos terminado la cuarta línea El cuarto anillo Y ahora lo único que nos hace falta es poner la tapadera Estos bloques son un poquito diferentes Son más triangulares, más largos Tienen un diseño un poquito más largos que los anteriores Eso es para que se vea más bonito Miren cómo sobra de aquí y cómo sobra de allá Y el terminado es más bonito Si bien el terminado se ve más rústico Eso va a hacer que se vea más elegante Ya terminamos de armar la chimenea Este es el primer paso que hemos hecho Anivelamos, pusimos a la base Armamos la chimenea Y así es como está hasta el momento Por fin me he decidido Qué es lo que vamos a hacer en el diseño Opté por hacer un tipo de estampado Tipo losetas, tipo adoquines Con un estampado de simulación piedra natural Y para eso me gasté solamente 25 dólares Ese es el presupuesto para hacer el estampado He comprado algunos sacos de cemento Que ya viene preparado Ya trae el cemento y la arena Ya trae las porciones adecuadas Solamente para agregarle agua Entonces vamos a iniciar a hacer este tipo de estampado Simulación piedra Vámonos Ya tenemos la base preparada Voy a aplicarle un poquito de agua Vamos a mojarlo Humedecerlo para que el cemento se agarre Y pegue bien Una vez que ya tenemos humedecido Voy a empezar a poner mi cemento Recuerden que el espesor de nuestro cemento No tiene que estar muy aguado Tiene que ser como término medio Para que se pueda trabajar La parte del estampado Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a tratar de figurar una piedra natural Y vamos a hacer esto, miren Que sea lo más natural posible Le damos figura Perfecto Ya vieron como quedó Todavía no está terminada Le faltan todavía unos detallitos Pero eso lo vamos a hacer conforme va fraguando Ahora vamos a seguir con la siguiente Vamos a hacer unas chiquitas Unas grandes Y todo que se vaya como conectando Para que se vea lo más natural posible Y hacemos exactamente lo mismo Pero que no quede igual que esta Que quede un poquito diferente Perfecto Ya vieron Ahora vamos por la que sigue Eso Recuerden que hay que tratar de esparcirla Y que agarre una figura natural Que corra natural Los primeros estampados que hicimos Ya pasó como unos 10-15 minutitos Ya empezaron a fraguar un poco Entonces llegó el momento de hacerle un diseño Y vamos a utilizar el mismo cemento Vamos a utilizar para hacerle un diseñito Ahorita van a ver como Agarrar un poquito Y vamos a tratar de hacer como una tortita Vieron como lo aplané Como un tipo de tortita Y vamos a colocarla a medias Aquí miren La idea es hacerle un tipo costrita Una costra simulando lo que es una piedra natural Ya ven las piedras naturales que tienen como costritas Que se empiezan a descascarar Esa es la idea que queremos hacer Una cascarita Miren Y obviamente que agarre Pues una figura natural Así es como se ve ya con la costrita que le pusimos Recuerden eh Aclarando Todavía le hace falta aplicarle el color Y que se sequen obviamente Para que se vean realmente Como que es una loseta Una piedra natural Pero eso es lo que tenemos Hasta el momento Esto es lo que tenemos Hasta el momento Se ve muy bonito Se está viendo muy rústico Eso es lo que estamos buscando Vamos a esperar que se frague un poquito Para empezar a aplicarle los colores Y que sea un tono más Simulación a piedra Aquí tengo ya mis pinturas Esta es una pintura acrílica Y la vamos a diluir con agua En esta ocasión voy a estar utilizando Un color cremita Muy clarito Porque esta va a ser la base Pero vamos a aplicar otros tonos Una vez ya que le pusimos la base clarito Ahora vamos a utilizar dos tonos más Primero voy a utilizar un color Cafecito Como este miren Este es un color cafecito Y lo que hago es esto miren Primero le doy una capa Perfecto Ahora el siguiente paso es Voy a utilizar un color gris Este es un color gris Muy diluido Y vamos a darle terminado a este miren Para que vean como Como va a dejar el efecto A piedra natural Miren El último color gris Es un gris Color carbón Lo estamos diluyendo mucho con agua Solamente para que deje una pequeña briseadita Miren nomás Listo Acabo de terminar De aplicarles los tonos Y así es como queda Aún falta ponerle el sellador Y ponerle su arenita Pero así es como se ve hasta el momento Una vez ya que aplicamos los colores Y ya que tenemos los tonos adecuados Ya secó todo el cemento Ahora el siguiente paso es Vamos a aplicarle una capa de arena fina Para darle el terminado Que estamos buscando Además recuerden que aún falta aplicarle el sellador Entonces ahorita voy a empezar a aplicar la arena La arena Así es where we're going La arena Y ya está Vamos a rezer Y ya está Vamos a rezer una vez ya que aplicamos la arena en todos los espacios vacíos ahora vamos a mojarlo, vamos a regarlo hasta que toda la arena se acabe de rellenar en todos los espacios vacíos así va a quedar, agarra un tono muy bonito lo más real, lo más cercano posible y ese es un diseño que yo se lo quise aventar para que se vea algo diferente, que no se vea algo simple y así es como se ve ya casi casi el trabajo terminado como les dije ahorita vamos a empezar a aplicar el sellador llegó el momento de aplicar el sellador este sellador es aparentado húmedo y vamos a aplicarlo con una esprayadora para fumigar porque va a ser más fácil y más rápido y esta esprayadora funciona así tenemos que bombearle listo miren ven que fácil y así es como vamos a aplicar el sellador parece como que es lechita miren perfecto miren el sellador ya está casi seco bueno diría yo que ya está seco y así es como se ve ya nuestro terminado final así es como queda el estampado miren nomás que chulada verdad tratamos recuerden que tratamos de hacerlo lo más natural posible y así es como queda ya nuestro patio nuestro espacio de fogatas listo miren acabo de ponerle unas sillitas ya estamos listos para disfrutar esta chimenea esta es nuestra área de fogatas nuestra chimenea o como le llaman aquí en estados unidos el fire pit listo para ponerle unas salchichas argentinas no sé un bistec mexicano unos frijolitos unos bombones con galletas o simplemente disfrutar una fogata disfrutándola con la familia así está nuestro espacio amigos muy bien amigos hemos terminado nuestro proyecto espero que les haya gustado que haya sido de su agrado y que muy pronto puedan realizar este tipo de proyectos en su casa por el momento eso es todo muchísimas gracias por haber visto este video tutorial no olviden suscribirse por favor no olviden activar la campanita de las notificaciones y no olviden que aquí abajito voy a dejar los links directos de mis otras redes sociales como Facebook e Instagram allá los espero y se despide su amigo Vinny de Twister chao chao amigos